Este desfile militar Hola gente, por día de ahora Nos hemos venido a este desfile militar El 15 de septiembre, en lo que han acompañado Les estaré mostrando parte de lo que se vive a estas horas de la mañana ¡Comenzamos! Les voy a recatar que es la única nivel de un americano que cuenta ya con esta brigada El tema es que todos solo ocupan para show no tanto para guerra porque lógicamente una guerra con caballos es la primera vez a morir La bandera de visitos patallones La bandera de visitos patallones de la Fuerza Armada La bandera La bandera de diciembre la bandera de visitos patallones john sella Exacto La bandera de年前 La bandera de visitos patallones Música A ver, a ver, a ver. Acá yo tengo que ver que me gusta de gente raya. Esto es lo que es de una fuerza, le enseña. Los que están escondidos lo disparan de lejos. Espero que están como frejados. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. El mundo tiene que tener pacotes de la vida. Para atacar a las personas que te afectan. Ahora caí. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ahora caí. ¡Golentina! Es un derretante. 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 Es un derretante.